Por las redes el apoyo me han brindado Y el viejo de la guitarra aquí a mi lado Vamos sin mirar para atrás Para la simondia llegar Nos hablaron que estaban listos Aquí lo mandamos a hacer a Guamuchil A Deportes Castro Así que ya venimos por ellos Lo vamos a ver, lo vamos a grabar Donde se lo vemos a todos los compañeros Del equipo Así que pues Vamos a ver que show Se lo enseño todos los trajes Ya lo vi uno Hasta yo me mandé a hacer uno Así que pues Le vamos a grabar todo el cotorreo Aquí está A ver en plaza de Portes Castro Ahí está el viejón ¿Qué chavo? ¿Ahí quedó o qué? Ya, ya viejo ¿Ahí quedaron listos? Ya, aquí están listos Todo, todo A uno Ya, ya, a ver Saquen uno ahí el mío Ese Sacamos ese plebada Y resulta y resalta que es el mío Miren Ahí está, vean su atrocinador Sonido William ahí plebada Está bien perro la neta Miren nomás Bien perro está Mira Que barro Bien rebelde Así nomás viejón Así nomás El nuevo refuerzo De seguridad pública Así es Así nomás plebada Así que vamos a entregarse A los otros compañeros A ver que show Así es Y pues ánimo Aquí en Deportes Castro Aquí en Deportes Castro Aquí en Deportes Castro Aquí en Sinaloa Los mejores uniformes De la región de Leora Así es Hacenlo, híjole Hacenlo, híjole ¿Qué rollo, mijo? Anda chiveado o qué? Anda chiveado o qué? Ay, 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 ay A ver, sácalo, sácalo Pues aquí muestro la raza Allá, verde Eh, estamos fuera en plebada Sonido William Así nomás por atrás Número 11 Y además el chavalón ¿Y el choro, el choro? ¿Qué dice el choro? A ver Ahí viene el logón Ahí tira Eh, el logo enfrente, rey Dale Pa' que sepa, racita Algo bien Un chihuili Eh, ¿cómo andas, viejo? ¿Cómo andas? Chicasso, viejo Eh, empezar, empezar Vamos a tirar Hay que estrenarlo A ver cómo nos va Sí, así es Ay, ¿el niño qué dice? ¿Va llegando, niño? Pobrecito ¿Anda mal o qué? ¿Estás listo, rey? ¿Estás listo? Entonces, todo aquí Quédese lo plebada Aquí están Todos los uniformes De toda la plebada Y se llevó la hora Llegaron otro Dírenlo, dírenlo Busca el tuyo, hijo Pero busca el tuyo Porque Ahora roña, ¿cuál es? ¿Cuál de todos? Búscalo, búscalo, búscalo Ahí está hasta el fondo Ahí está, ahí está Es cierto Por ahí está Ahí por la mitad, más o menos 17 13, no, hombre Mira, mira ¿Lo vas a encontrar, amigo, qué? Casi, hijo de Hijo de su chingado, hombre No, hombre Ya hay ganancia 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 Ahí está, mira Así, hijo de una Sin miedo al éxito ¿Qué, hijo? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿estás? Todo, todo Aquí andamos Aquí llegaron más elementos ¿Qué, hijo? ¿Cómo andas? ¿Por qué no? ¿Qué, Gil? ¿Cómo andas, pa? Esto es todo ¿Querés estrenar uniformes? Afírmele ¿Sí cumplió, no? Así es Lo prometido de deuda Así nomás, pleado vamos a estar niños muy guapo si está rey la neta para la mujer o qué acá mi compa rey ser acá están los chavalones para acá y faltan varios aquí todavía así que lo vamos a esperar para hacerlo todo plaza que están calentando los chalones para empezar el partido hay luz que tengo mucho que tengo mucho plebada por canajuar un amistoso los policías que va mucho con los policías de angostura y pues como ya estaba el uniforme listo hace como 3-4 días que eran listos pues lo van a estrenar aquí los chavalones fue y pues venimos para acá para vales que si cumplimos lo prometido de deuda ya quedó el uniforme patrocinado por sonido william y el rebelde plaza y por aquí está bien o no recio a ver cómo le va con el partido en este y pues vemos ay ay no comparen es que como dice acá rubén lo pedimos antes de navidad pues puras comidas y sacamos la pancita todos pues i no como el niño pues puro puro dar no recibe no recibe pues como le estoy comentando a todos nos queda así sacando la panza a todos mira mi compadre ahí la pancita la pancita a tu madre ahí va ahí va pues la toma a ver cómo anda cómo anda mira mira ella van a empezar a playar el primer tiempo el primer tiempo a ver cómo le va así que ahí están los policías aquí de Guamuchil y pues faltan estos negros ahí empieza a playar el primer tiempo policías de angostura negros policías grises Guamuchil a ver cómo le va ahí ahí casi casi está leve el pelotazo para acá está grabado está grabado alejardo 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 burro le dijo que es para allá es la misma ese me ha sido el mismo fin común vamos a gol marchaste el gol contrario compadre lo grabé marchaste bien bien me han tirado José venga tovar no que no ahora si grabó el gol bien hecho buena no 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 ay 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 cambio 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 dale loncho dale dale palma saludar ay 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 mira quien le tiró para allá nos fuimos ya se acabó playa ya se acabó que vos parés encalmadito o que? si soy parés hombre se acabó playa ahora si vamos tomando la foto el recuerdo a ver que show estan encalmadisimas todos jajajajajajajajajajaja si hay que saludar a los de eh esto les sigo grabando jajajaja ured 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 ve has entendido el regreso de australia jaja de australia algo bien qué cómo anda cómo anda y salió ya salió perdimos pero ni puedo exactamente exactamente y faltaron elementos también todos y por la sesión de fotos del viejo algunas palabras del partido bien la convivencia exactamente para cura para divertirme un rato estrenando era puro de r algo bien sonido william acá el guero no trajo taqueta el hombre jugó con tenis que te rebalaba rey a cada rato está listo no lo tengo porque no la va a ser así se la mueve la carnita se la mueve siempre con la click relo, estas re enojado rey estas listo? pobre Rubel no esta comiendo mi pa esta belleza esta belleza esta le mandamos a traer un kilo de plátano mira, mira que vayocupate? esta enojado o que? ya esta la plebada ya esta la plebada brachito brachito ahí quedo plebada, ya terminamos el partido todo el show, todo el sistema ya se acabo allá van los plebones y pues carne asada hay que ir a pegar el golpe y pues así esta el show plebada como les comenté ya lo prometí es deuda ahí quedamos con los uniformes patrocinados de Sonio William y Daniel Rebelde y pues nada más plebada pues este video es para hacerlo sobre pues que ya cumplimos con nuestra palabra y pues adelante todo lo que viene que sea para un bien plebada así que pues ánimo muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video de recita ánimo y y y y